¡Qué calor, ¿verdad? ¿Viste qué buen clavado se echó el señor Barriga? ¡Uy, chavo, eso no es nada! Yo me los he echado cien veces mejor que ese. Ah, pero yo te gano a ti. ¿Que tú me ganas a mí? ¡No, no! ¡Ay, qué no te gano, no me has visto como me he hecho yo! Yo me he hecho clavado. ¡Que tú a mí me ganas! ¡No, vieja, me vas a ganar! ¡A mí me vas a ganar! ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? Pues, Kiko dice que me gana a mí echarme clavados. Pues, claro que te gano, chavo. ¿Qué me vas a ganar? ¿Cómo están discutiendo y tú no se quieres estar metido en el agua? ¡Qué chavo, pues tiene el agua! ¡Ey, chavo! Solamente hay una manera de saber quién es el mejor de los dos para echarse clavados. Ustedes se echan y yo soy el juez que califica. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Pero fíjate bien, ¿eh? Vas a ver lo que es echarse clavados de adevera. Como se los echan los clavadistas profesionales. No como otros que... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Que me no te pierdas! ¡Me vuelves a gritar de esa manera y ¿sabes lo que te hago o qué? Te agarro de la cabeza así del pescueso y te doy un jalón así con todas mis fuerzas. ¡Así! ¿Me puedes decir qué significa ese 10? ¡Es la calificación que se sacó el chavo en su primer clavado! ¡10! ¡Sí, fíjate, cállate, cállate, cállate! ¡Ahora te toca a ti! ¡Espérame tantito! ¡No! 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 ¿No viste a Kiko por ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mamá me encargó que le trajera todos estos salvavidas Por si acaso quiere meterse al agua Como no sabe nadar ¿Kiko no sabe nadar? No Con razón no ha salido del agua ¿Qué? ¿Kiko está en el agua? Sí, hace un ratito se echó un clavado aquí ¡Hazte a un lado! No te preocupes, Kiko, no te preocupes Yo voy a salvarte, mi vida, ahí voy ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo, que se ahogan! ¡Sálvenlo, que se ahogan! ¡Lo tengo! ¡Aquí está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué, no puede uno bucear a gusto? Perdón ¡Kiko! ¿Dónde está el tesoro? ¡No espantes a tu madre! ¡Kiko! ¡Ahora que no vaya a salvarte, Kiko! ¡Tu madre está desesperada! ¡Kiko! ¡Aquí va el profesor que ya fallece a rescatarte! ¡Por fin! ¡Chavo! ¡Ven pronto por dos salvavidas! ¡Aguanta, Kiko! ¿Qué pasa con esos salvavidas, chavo? ¡Que los regas, rápido! No te preocupes, Kiko Ahora mismo te voy a salvar ¡Chavo! ¡Los salvavidas que te pedí Tienes que traerlo rápido! Kiko, no te preocupes No puedes asustar así a tu mamá ¡Ahora te salvo, aguanta! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! ¡Pero que no es mejor si los dos se ponen de pie! Gracias.